libertad saber que el hombre libre está de escoger lo que él será dios la ley eterna da más al cielo no los forzará él con cariño llamará de su luz en abundancia da de ver sus dones mostrará más fuerza nunca usará la libertad y la razón del desarrollo medio son quitados estos ya también los hombres como bestias son